Bueno, mi nombre es María José Sochi, soy articuladora territorial de la Subsecretaría de Políticas de Género y el referente de Libres del Sur. Nos convocaron las compañeras de Mujeres en Rondas de aquí de San Vicente un poco con la inquietud de transmitir algunos de los puntos de la ley que en este momento se está debatiendo en el Senado y por qué, dada la importancia, digamos, en agenda de lo que es las cuestiones de género, charlar un poco de la problemática de las mujeres, también de la localidad. Sí, nosotros estamos convencidas, digamos, que todo lo que sea avance en derecho nos va a tener en la primera línea defendiendo la vida de las mujeres, como decía recién Sofi, y tener bien en claro que no se está a favor o en contra del aborto, se está a favor de la legalización del aborto o en contra de la legalización del aborto, es decir, a favor del aborto clandestino. Eso lo tenemos que tener en claro. El aborto es una realidad que se lleva la vida de las mujeres en este momento y va a seguir pasando si el Senado no lo aprueba. Así que esperamos que este 8 de agosto tengamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo.